¿Y me dice que se le apagó? ¿Así nomás? Sí, sí, sí. Traté de reiniciarla y... nada de nada. Tranquilo, Lee. Estamos aquí para ayudarle. A ver, acá entre nos. Estaba viendo cosas así como... como que no debiera. ¿Cómo que algo que no debiera? Pues ya sabe. Cosas que no son de la chamba. Ya sabe a lo que me refiero. Estaba usted solo, de noche, sin nadie que lo viera. Teclea, triple W. Seguro se le hizo fácil. Digo, a todos nos ha pasado. Un momento de debilidad. Pues sí, estrictamente hablando, estuve viendo algo que no es para el trabajo. ¡Lo sabía, Lee! Pero entiéndame, es que si no es en esas páginas, ¿en dónde? Pero hágalo en su casa, licenciado. Lo hago en la casa, con mi teléfono y con la tablet de los niños. En todos lados. Todos lo hacen. ¡Tú también lo haces! ¡Licenciado Martínez, por favor! No haga cosas de las que se arrepienta después. ¡Mira tu historia! Las mismas páginas. Es muy importante que todos entendamos cómo funciona esto. Tenemos que ver todas las opciones. ¿Lo creen? Fue un momento de debilidad. Entre vado hagamos es mejor. Es algo que nos une. ¡No lo nieguen! ¡A ustedes también les encanta! ¡Admítenlo! Pues la verdad, a mí también me encanta votar, jefe. A nosotros también nos encanta votar. ¡Cambio! A mí también me encanta votar. Yo sí le doy y me encanta votar.